¿Ven a...? Ahí está, déjame... Voy a caer... Voy a caer... ¡Dájame! 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 ¡Dájame? ¡Dájame! Señor... ¿Qué se demanda a ti, Marta? Porque te metes encima nuestro. No lo puedo sacar en la cama ni el coño. ¿Está comiendo? Es de rigor, ¿no? Sí, coge petales. O eso coña la entrada. Fue el rato. Fue el rato. Fue el rato. Fue el rato. Siento un poco de agua. Fue el rato. Corte, su peso. Fue el rato. Una vez raciona la puerta.